Muy buenas a todos, soy Heldok y estamos en Minecraft Si esto no peta demasiado, vale Hola Cintia la agricultora, tú no eres el... no, es este ¿Qué has estado haciendo? Hace tiempo que no te veo ¿Qué pasa? Un tanto gracioso, yo para mí que no le ha gustado Bueno, creo que voy a hacerle una casa Aquí a esta señorita Hola señorita Yo no sé si es que tendría que tener más corazones No lo entiendo muy bien lo que tengo que hacer Para que tengan hijos Así que Voy a probar a hacer eso, simplemente Voy a hacerles una casa, a ver si funciona así Y si no pues Yo que sé, ya miraré por internet o algo Como se hace, porque no sé Hierro por ahí Tampoco me hace falta mucho Sí, soy súper listo A ver Ven aquí, ahí Tengo un hacha Que no la necesito para nada Porque ya tengo la madera Vamos a ver, vamos a pillar La mitad Joder, es que nos pone un huevo, eh Voy a hacerles una casa Aunque sea una... Sí, bueno, va a ser una caca house Por supuesto Pero quiero hacérsela A ver si... Se dignan de una vez A darme... Nietecitos ¿Eh? 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 Bueno ¿Aquí mismo? Bueno Voy a hacerlo por aquí Este capítulo va a ser simplemente Hacerle la casa Y luego al final Haré un bonus clip Por decirlo de alguna forma Que espero que os guste Simplemente es Eso que tanto me habéis pedido Que no quiero hacerlo aquí Por si pasa algo Lo haremos al final de la serie Seguramente Al final de la serie Sí que lo vamos a hacer Pero... Ahora mismo no quiero hacerlo Por si la cago Y tengo que borrar la serie Y empezarla yo otra vez Pero bueno Al final de la serie Lo probaremos Lo que haremos En el bonus clip Que lo quiero hacer aparte Por si acaso Simplemente A ver Muy bien Eh... Troncos Quería usar Me gusta como queda siempre Este tipo de casas Mira que son feas Bueno Todas las casas que hago yo Son feos de cojones Pero bueno Me gusta hacer las vigas De los lados Con madera de esta ¿Qué haces ahí dentro? ¿Cómo? ¿Cómo pretendo que esta Me vaya a dar a mis nietos? No lo sé Triqui, triqui, triqui Muy bien Eh... Sí, madera normal, ¿no? Tampoco... Vamos a ver Espera, no, no, no No, 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 no No, no, no Voy a hacer todo esto De madera Como si fuera Cojones del suelo Simplemente Quiero que sea de madera Sí ¿Verdad? Sí, sí Bien, así Más o menos Eh... Vamos a hacer así Yo en... En mi extraña cabeza Las cosas Están dibujando, ¿eh? No hagáis caso A lo que estáis viendo ahora A ver Por aquí María se espera Pero ¿por qué cojones María se está esperando? No entiendo eso Pero bueno Voy a dormir Hostia Tengo la familia de zombies, tío Que soy muy raro Le falta... El bebé está despierto Pero bueno Todo demás, tío Es que sois muy... Mira, este El color de los ojos No hay nadie normal En esta casa Por Dios Ala, mira Todo despierto A ver Voy a continuar Con esto Hacemos esto Aquí Falta por arriba Sí, lo sé Es feo de cojones Pero... Es que yo hago así La casa ¿Qué se lo va a hacer? Las hago muy, muy feas Hasta que duele verlo ¿Para qué? Por aquí no tenemos cristal Vale, pues vamos a ver ¿Escaledas no hay? No Pues nada Me voy a tocar hacer escaleras Para una, ¿eh? Pero bueno Esto Y voy a pillar arena Que voy a tener que hacer una pala mejor, ¿no? Creo que lo mejor sería hacerme una pala No voy a hacer de hierro Tampoco voy a gastar Yo también soy toto Bueno, hacemos esto Vamos a pillar arena Para poder hacer cristalitos ¿Escales? Gracias Esta va a ser su super casa Eh, muchos me decís Que tiene que tener un montón de puertas No sé muy bien Por qué Yo no sé A ver Otros me habéis dicho que Eh, se reproducen Al darle starta Lo veo muy raro yo eso No sé A lo mejor es así, ¿eh? No lo sé Pero bueno Yo suponía que sería Pues esperando Simplemente ¿Por qué me peta? Me está petando mucho El Minecraft Muy bien Esto es para parecer una piscina Si voy quitando los bordes todo el rato A ver Voy a quitar solo de aquí, creo ¡No! ¡No! Había quedado muy chachi piruli Dame eso A ver Tricky, tricky Es que A ver Tenéis que entender Que no quiero probarlo en este mapa X Que Si habéis visto el capítulo anterior Sabéis lo que es Sí o sí Pero no quiero probarlo en este mapa Por si acaso Pues yo que sé Igual mi mujer me odia o algo Al final de la serie Sí que lo voy a hacer, ¿eh? Al final de la serie Sí que lo voy a hacer Y va a ser muy cruel Pero A ver Vamos a quitar todo Cojones Tú que eres el raro, ¿no? Tenía que quitar un trozo de En fin Creo que con esto ya teníamos más que suficiente Pero bueno No sé si hacer otra mini habitación o algo Es que claro Es que no sé muy bien cómo va, tío Y eso es un problema, ¿eh? No tengo ni idea de cómo va Muy bien, a ver Eh, una puerta voy a hacer Una puerta, una puerta Tri que tri, tri que tri Tri que tri Tri que tri Vale Va para allá Vamos a ponerla aquí ¡Hala! O sea, puedo hacer más feas las casas Si queda hasta mal Es una cosa Soy único para hacer casas feas Mi bebé está listo para crecer Interesante A ver Sé lo que estáis pensando Muchos cabrones Y lo sé de sobra, además Algo así No tiene que ser bonito Joder ¿Qué manía tengo yo? Oye, queda guapo esto para una Me voy a... Ya no puedo entrar ahí dentro Pero bien Queda bonito esto Como terraza para una casa Oh Qué bonito Pero no es eso lo que queremos hacer Sí, aquí Y aquí Hostia, la puedo hacer más feo, tío Joder A ver Es una mierda house Las caca house Qué míticas A ver Tri que tri Pues el bebé se va a quedar ahí Fíjate A ver, ¿qué quería hacer yo? Sí Otra puerta No sé, como me decís que Igual se reproducen por Como los aldeanos Que se reproducen de una forma muy rara Pues a lo mejor es así también No lo sé ¿Quién sabe? A ver Cristal Madre mía Pues la de cristal ¿Qué me hace falta? Pues fíjate Puf Y todo el techo y todo Por Dios Estos me habéis dicho que si le doy oro me protegen Coño, ¿por qué te vas? Jennifer la guardia Oye, tú, a ver qué haces, eh Bueno, especial Ayuda Acabo de recoger una buena cosecha Aquí hay más cosas Oh, y me ayuda Me puedo aprovechar de él Bueno, espérate Ay, le puedo seleccionar casa Amigo Aunque no sea mío También le puedo seleccionar casa Ese está muy chulo A ver Eh Ja Oro Venga, voy a regalarle un par de oro Una a mi hija y otra a él Sí, papi, está aquí Cállate Manoleta Regalo Oh, esto es Gracias, no hacía falta Bueno Al menos ya Están más contentos ¿Dónde está mi hija? Tú No Este me dice No, no, no ¿Dónde está? ¿Subió para casa? No ¿Qué haces ahí? Hija mía Ven aquí Hija mía Toma Oh, Dios mío Estoy sin palabras Nada, mujer A ver, soy mi hija A ver, inventario Dame la niña Tiqui, tri ¿Eres una niña? ¿En serio? Pareces un niño ¿Qué cejas tienes? Por Dios Bueno Eh A ver, delante de los niños Que tienen que aprender un poquito de anatomía Tiqui, tri Tiqui, tri No me deja saltar Es que es Ah Es un mojón Tío Hala Me ha dicho Hijo Ahora resulta que es niña Joder, no entiendo nada Pensaba que ponía niño, eh En serio Sí, no, no, no Se estaba bien Así Vale A ver A ver Tiqui, tri Esto aquí Eh Bueno Al menos las paredes Facilito Rellenarlas Bueno, me quedan dos Y luego ya todo el techo Creo que voy a hacer una cama Voy a hacer de todo Esto parece más los Sims Ahora mismo Pero bueno Sí Cariño Tienes una edad Para jugar saltando en la cama Bueno A ver Eh Que Sí, una cama Cojones Que no sé ni dónde estoy Es que me distraen Me distraen ¿Qué hacen saltando en la cama? Me distraen Me voy a hacer una cama Voy a hacer como si fuera para mí Fíjate Me voy a hacer una arma A ver Para que veáis Que yo con mi hija soy muy generoso Y que quiero que procreen A ver, eso ahí Eso ahí Y eso ahí Fíjate Y esta acá Bueno, eso ya lo usarán parado No sé ¿Tú qué? No bajas Bueno Más cristal Joder Lo que tarda es hacerse el cristal Oh, hola Déjame Tricky trick No es hacerlo así de alto Simplemente Sí No me voy a comer la cabeza tampoco Vale Que no pueden saltar Hostia Pero si no pueden saltar No podrán procrear Lo cual es que mi visión de procrear Es un poquito Bueno, pues la que veo La que veo en este mod No sé Vamos a ver ¿Y esto? Parece que has vuelto a tus aventuras ¿Cómo estás, cariño? Estupendamente Estoy preparando para que tu hija folle Ay Qué bestia Nada de enamorarte de otro, eh Tú, Romeo Tira por ahí, eh Oh No voy a hacer comentarios Sobre eso Bueno, voy a esperar A que se haga la nena Porque estoy aquí Simplemente esperando Y dale Hasta ahora Vale Parece que ya Tenemos cristal A ver El último hijo Bueno Mi última hija Que no sabía Si era hija o hijo No sé dónde está No le he puesto Que esta sea su casa Así que estará más perdida Vamos a echar un vistazo Por aquí No Buah, no tengo ni idea, tío Va, da igual Vamos a poner el cristal En la casa Muy bien Oh Que faltaba uno Vale Quiero hacer Esto así Y a partir de aquí No sé Por si fornican también saltando No sé cómo va eso Hop, hop Hop, hop A ver Eso por ahí Y eso por ahí A ver Muy bien Me ha sobrado, eh Pero bueno Mierda Me estoy acordando ahora Que he dejado La madera de ahí arriba Pero en fin Bueno Pues voy a tener Que ir a por Mi hija ¿Quién está? Hola, cariño ¿Cómo te va? Pues aquí, construyendo ¿Qué pasa ahí? ¿Que tenéis una orgía o qué? No, es que habrá un bicho dentro, ¿no? Si no porque iban a estar todos aquí Queriendo pegarse Sí, hay un bicho dentro ¡Vamos! ¡Espartanos! Tira para adentro ¡Cojones! No querías pegarte O sea que no hay nada Normalmente se quedan así Cuando hay ¿Ves? Estará por otro lado Yo estoy confundiendo Se gira ningún bicho Va, yo no entiendo ¡Tú! Sígueme ¿Vas a irte de la aldea Para crearte el tuyo propio? Lo dudaba ¿De qué cojones hablas, tío? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Mi hija dónde está? Mi hija yo es que la pierdo Cada dos por tres ¿Me sigues, no? ¿No? ¿No? No, no hay ¡Que no! ¡No me cierres! ¡Qué mal educado! ¡Cojones! ¿Dónde está? Voy a encontrar a mi hija Que no sé dónde está Y mira que es difícil perderla Me va todo de... Tan metálica No, esta es hija mía también Pero no es la que yo busco ¿Dónde estará? ¿Ah? Porque siempre pierdo a... Encima de la casa no estará el bicho Tampoco ¡Cojones, eh! ¡Qué follón, eh! Odio esto Precisamente esto es lo que odio Cuando no encuentro a alguien ¡Cojona! ¡Vale! Ahí está mi... My children Como se diga Hola papá Sígueme, anda Vale, vamos pues Ya he seleccionado la casa del hombre Este Ya he puesto que sea esta su casa Seleccionar casa De tener seguimiento Guardia, hay peligro allá afuera cuando vas solo Muy bien Qué pena que no haya... De cosas de estas no haya que ponga ¡Fornicar! Bueno, ahora los dos se supone que van a dormir en la misma... En la misma casa A falta que lo hagan Pasan de mí como... Mira Pero bueno ¿Qué hay ahí abajo? De verdad Que el marido de mi hija es imbécil ¿Qué pasa? Eso me ofende Joder, macho Lo que cuesta Pues eso Que ese tío es imbécil No me cae bien Bueno Oh, oh Ey, no petes Un Enderman ¿Dónde está? Mira allí Enderman Ya me suena la... En el oído Siempre y cuando La haya hablado O sea, la haya hablado La haya mirado ¿Y este? Lidia la guardia Aquí parece que van apareciendo bichos nuevos, tío No lo entiendo muy bien Bueno Yo ya les he dado una casa El fornicar Ya es cosa suya Yo ahí no me meto Pero bueno Si no es así Y es de otra forma Decídmelo en los comentarios Decídmelo en los comentarios Así Yo qué sé En el próximo vídeo Pues lo pruebo A lo mejor hemos hecho una casa Que yo creo que me mola más que la mía Por la super habitación extra Pero bueno A esto si no le pones nada ¿Qué? ¿Pasamos? Bien Si no le pones nada Solo la madera del suelo Y esta de aquí Queda un balcón bastante chulo Pero bueno Este tío ¿Habéis visto la cabeza de este hombre? Que estaba volviendo loco Quiero esperar a ver de noche A ver si se van Pues eso A casa ¿Veis? Mazafesio no tiene un punto De inicio restablecido No sé dónde está Ese chiquillo Lo he perdido A lo mejor está por allá Vamos a investigar un poco Porque si no Mazafesio ¿Dónde estás? Que no había otro nombre peor Para ponerte Yo no sé dónde está Igual se la comió un Enderman Vamos a ver Venga dime que es Míralos Tira para adentro Es que Es que Es que ese tío es tonto De verdad Se ha puesto a dormir Emparedado en una puerta Los guardias siguen despiertos Eso es curioso Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Ya sabéis like favoritos Que me ayuda un montón Explicadme esto A ver si es de otra forma Porque no lo sé O simplemente A lo mejor es simplemente esperar Un tiempo No sé Bueno hasta eso es todo Espero que os haya gustado Y hasta otra Chao Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Nin no me da la like si está gustado y si quieres suscribete al canal! ¡Nin no me da la like, madafaka! ¡Nin no me da la like, madafaka! ¡Nin no me da la like si está gustado y favoritos si te ha gustado más! ¡Nin no me, no me, no me, no me, no me!